Este próximo viernes 17 de febrero en la localidad de Isla Negra, en el centro de las coincidencias, se presentará Orion Lion junto a Freedom Jazz Brotherhood, artista con más de 15 años de experiencia, quien se presentará este próximo viernes como su antesala a su nueva gira mundial. Escuchemos las declaraciones del artista sobre su próximo concierto. Bueno, este concierto que realizaremos el viernes va a estar cargado de improvisación. Vamos a llevar todo este mundo del jazz, de la vanguardia, del zero gravity, como se llama, que lo que busca es celebrar el presente a través de tocar lo que está pasando en ese momento con nuestros instrumentos. Piano, trompeta, guitarra eléctrica, batería, bajo eléctrico. Sobre la especificación del lugar donde se presentará, declaró lo siguiente. Lo interesante va a ser el lugar, que las coincidencias, que este maravilloso espacio, arquitectónicamente diseñado para que músicos y la audiencia estén revueltos, va a generar que todo el sonido nos envuelva. Quedó en manos del artista extender la invitación a toda la comunidad de San Antonio para asistir este próximo viernes a las 8.30 de la noche en la localidad de Isla Negra. Así que realmente lo vamos a pasar increíble, vamos a hacer mucha música en el momento. Vamos a pasar también obviamente por el swing, por otros sonidos del jazz muy tradicional que de alguna forma a todos nos gustan. Así que la invitación es para este viernes 17 de febrero a las 8.30 en la maravillosa localidad de los poetas Isla Negra para hacer música junto a Orión León, Freedom Jazz Brotherhood. Para más información pueden consultar al correo electrónico orion.conservatoriodesantiago.cl o al número telefónico más 569-3391-5601. Repito, más 569-3391-5601. Esta es la información que tenemos para los estudios de Canal 2 y Radio Chilena FM. Gracias.